Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 52 y en esta ocasión, caos, nos enfrentamos a For Loki Y bueno, como es de costumbre ya, camino 5 en la primera sección porque, si, de nueva cuenta nos toca enfrentarnos a una encantadora amigos Y no es cualquier encantadora, ok, podría ser quizás la encantadora con más duplica y más rango del juego, ok Entonces, primero comencemos con Terrax, primera pelea, es una pelea larga la verdad Fotón no es el mejor counter para Terrax en este nodo, sinceramente, porque pues para empezar tienes que derribar y se vuelven inmunes Entonces, aparte cuando regresa la protección, purifican todas las desventajas que hayas aplicado Pero pues, Fotón como tal tiene cierta resistencia energética, entonces no recibe tanto daño de Terrax como tal Incluso podría llegar a curarme, entonces mi estrategia era súper simple Aquí, nada más jugarle lento pero seguro, derribarlo cada cierto tiempo para poder conseguir esa furia Generar algo de daño aunque no tenga ninguna desventaja aplicada en él Y después de eso, pues sí, tratar de conservar nuestra vida lo más que se pueda Vieron que cuando él tira sus especiales yo me echo para atrás para que no me haga tanto daño su escudo rocoso Bueno, su campo de roca Y listo, esa es la estrategia, repetir una y otra vez cada que pueda Hacer unas cuantas paradas ahí, tiro mi especial 2 con la furia Algo de daño, ya le bajamos casi 40% a ese Terrax Que ese Terrax creo que estaba por 200 o 15 por cuánto estará O por 100, no recuerdo Bueno, aquí lo derribo, no para conseguir la furia Sino más que nada para mantener la distancia entre Terrax y yo Aquí ya me echo para atrás Espero el campo de roca, expira y ahora sí empezar a hacer daño Consigo lo que es mi forma pura de luz Y ahora sí, hago unos cuantos derribos Tiro mi especial 2 con esa sexta furia pasiva Y vamos a ver cuánto daño hago Aumentó considerablemente, ya lo tenemos al 30% casi a ese Terrax Y todavía no han pasado ni los 2 minutos Entonces, sí, súper controlada la pelea Como ustedes pueden ver, incluso estoy prácticamente al 100% de vida Gracias a esas demoliciones me estoy curando incluso Entonces, la verdad, no es una pelea que me preocupaba como tal Por eso es que decidí hacerla con Photon Porque tenía otros equipos O sea, tenía yo a Tigra y tenía a Negativo también Pero ninguno de los otros 2 personajes era una gran opción tampoco Entonces, sí, al final Photon 2 minutos y 15 segundos para poder bajarnos a ese Terrax Y no perdimos nada de vida Y ahora sí, nos tocaba enfrentarnos a la encantadora Que probablemente sea la más bifi del juego Porque es de nada más y nada menos que el gran Usafa Entonces, imagínense Imagínense, una encantadora rango 3 duplicada por 100 creo Entonces, jeje Y bueno, en esta ocasión nos tocaba usar a Mr. Negativo Saben que la estrategia aquí es más que nada Deshacerte de sus cargas De, eh... Sí, prácticamente de sus cargas De sus bendiciones Y una vez te deshaces de las bendiciones Ya es un poco más tranquilo Ok, entonces Aquí estoy baiteando el golpe fuerte Lo baiteo, se lo quito Y aquí digo, ok, voy a conseguir el especial 3 Tengo que tirarlo Entonces aquí lo tiro Falla mi especial 2 Perdón, mi especial 3 Mi especial 2 Lo falla Y dije, ok, no pasa nada Al final conservé lo que son mis cargas negativas y positivas Entonces, todavía no me ha hecho nada de daño reflejado Entonces, lo único que tengo que hacer Baitear golpe fuerte Listo Lo baiteo el golpe fuerte Y ahora tengo que derribar e interceptar, ok Entonces aquí la derribo Y ahora nada más tengo que interceptar Consigo la interceptada Tiro mi especial 2 Mientras la furia está activa Le transfiero 20 de generaciones Y vean ese daño, amigos Vean ese daño Justo tira el especial 2 Antes de conseguir el especial 3 Y uff, vaya que hubo suerte Vaya que hubo suerte Tira su especial 1 Consigue 3 bendiciones de derribar Entonces voy a tirar mi reliquia, creo Ok, no, nada más le hago parry No, sí, sí Tire mi reliquia La derribo Y ahora sí Me hago cargo de sus bendiciones Puedo golpearla normal Aprovechando que tengo las anticuraciones activas todavía No va a conseguir tanto poder Tiro el especial 2 Y listo Pudimos bajar a esa encantadora Vaya que estuvo algo complicada Pero les digo Es una encantadora rango 3 Por el momento 3 guerras seguidas Que nos ponen a ese personaje Y 3 guerras que no muero Eso ya es una ganancia, amigos Porque podría ser el nodo más difícil De guerras de alianza Ese segundo nodo de encantadora Que le viene perfecto para ella Por sus habilidades Y bueno Camino 5 En la segunda sección Nos tocaba bajarnos A la mole, amigos Aquí tiro mi especial 2 Consigo la furia de la interceptada Y vean nada más Ese daño del primer especial 2 Todo perfectamente calculado A pesar de que Pues como ustedes saben Tigra tiene desventaja de clases Saben también Que es buena opción Para bajarse a las moles En cualquier nodo en general Entonces aquí Consigue su protección de vuelta Lo único que tengo que hacer Es tratar de volver a interceptar Y también estaba yo pendiente De las cargas de roca Entonces no quería yo Que se complicara tanto Por eso me deshacía De sus cargas de roca Vi que perdí mis habilidades De cazadora con tigra Entonces tiré mi especial 1 Para poder conseguir De nueva cuenta la cazadora Tiro otra vez mi especial 1 Y ahora si Holdeo mi golpe Mi bloqueo Para que consiga sus 15 cargas Y listo Ahora si Baiteo especial 1 Y prácticamente Es como si estuviéramos Reseteando la pelea ahorita No me interesa Terminar la pelea rápidamente Por eso es que Me estoy tomando mi tiempo Estoy baiteando golpes fuertes Y lo único que tengo que hacer ahora Es tratar de quitarle Esa protección con el especial Y justo Pum Lo logro amigos Es un truquillo Te echas para atrás Justo cuando se va a mover Y eso cuenta Como interceptada de especial Entonces no siempre sale Pero en la gran mayoría de veces Si funciona Entonces lo conseguimos Y listo Siguiente nodo Ahora amigos Photon contra Destroyer La revancha De la primera guerra Ustedes saben Que en la primera guerra Me terminé comiendo Un especial 2 Y eso fue Prácticamente Lo que me dio La primera muerte De la temporada Y dije Ok Este mismo error No nos puede pasar Ok Entonces aquí Baiteo el especial 1 Ya tiene casi Sus 100 cargas Yo ya tengo Mi forma pura de luz Inicie antes Bueno conseguí antes Mi forma pura de luz Por la Lucha previa Que tuve Contra Terrax Por eso es que Mantuve algunas Cuantas cargas Lo cual Si me preguntan Yo creo que Al final Me terminó Perjudicando Un poco quizás Porque Como inicié Casi casi Con la forma Pura de luz Si generé daño Pero el daño Que iba a conseguir Mientras estaba En el En Rampiándola al inicio Habría hecho Un poco más de daño Al inicio de la pelea Sinceramente Pero Estábamos controlando Bien la pelea Nos comemos El primer especial 3 De este Destroyer Que también es de Luzafa Rango 3 Por cierto También Y La fortuna De esto Es que La sinergia De Mr. Negativo Como yo ya se los había Comentado Pues prácticamente Te vuelven inmune A degeneración Bien el daño Que me está haciendo La degeneración Es mínimo La verdad Entonces aquí tiro Mi reliquia Para mantener Lo que son Mis desventajas En Destroyer Estoy tratando De baitear El especial 3 Esa es la estrategia Pura contra él Puro especial 3 Aquí me tira su especial Y La degeneración No me va a hacer Tanto daño Por las Las desventajas Recuerden que Gracias a la sinergia Negativo Por cada desventaja Que tú dejes Es un 20% De resistencia Entonces Si tienes Por lo menos Ya hasta 5 Desventajas De En general En el Destroyer No vas a recibir Prácticamente Nada de daño De la degeneración De él Entonces Esa es una sinergia Increíble Para fotón Y a pesar De no ser un personaje Que se beneficie Del global Es buena opción Entonces aquí Me preocupó un poco Porque vieron Que la terminé Cajeteando Y me terminó Golpeando Entonces esto Si complicó Un poco La pelea Porque este Especial 3 Dije Ojalá no me haga Tanto daño Por fortuna Mía Tengo potenciador De resistencia Al 33% De los especiales 3 Y aparte La maestría De tiranía Por lo tanto Como tenía Varias desventajas Resistí bastante El daño De ese Especial 3 Como también Tenía desventajas Pues no recibí Tanto daño De la degeneración Entonces aquí Me preocupaba Un poco Porque veía Que no le estaba Bajando tanto La vida Entonces dije Ok Sabes que Tengo que arriesgar La interceptada Ok Entonces aquí Intercepto Creo que tira El especial 1 No aquí intercepto Vieron Me hizo un golpe Tiró su especial Por fortuna Y ahora si digo Ok Tengo la furia Del nodo Por la interceptada Ahora si El daño Que voy a hacer Con mi especial 2 Es brutal Y listo Logramos bajar A ese destroyer Mi recomendación Si ustedes piensan Utilizar a fotón Contra el destroyer Ahí Utilicen tal vez Maestrías suicidas Les pueda funcionar En caso de que no tengan Mejores counters Ok Y bueno Siguiente nodo Maestro del amor Nos tocaba Con tigrita Ok Esta estrategia Es super simple Utilizar maestrías suicidas Como ustedes pueden ver Tengo maestrías suicidas Eso fue a dreading Ok No fue porque Fue para aumentar El daño Tiro mi primer especial 2 Vean ese daño Que hice Lo dejé al 30% De vida Prácticamente Al maestro Justo consiguió Su desviado Por lo tanto Mis habilidades de cazadora Se perdieron Y yo así Ay 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 No voy a hacer Tanto daño En ese especial 2 Y dije Uy Lo bueno que le queda Poca vida Y entonces Aquí no hice Destreza para nada Porque cada vez Que tú haces Destreza Te drenan tu poder Entonces Es complicado Este nodo Por eso es que Quieres nukearlo Rápidamente Con tigra Si quieres utilizarla A ella Entonces Lo bajamos Sin problema alguno Perdimos algo de vida Por el tema De las maestreras suicidas Y última pelea Amigos Que nos tocaba En esta guerra Era Mango Ok Me mandé Que me pusieran Pre luchas De mister fantástico Para que Fuera más rápido El rampeo De las 5 cargas De negativo Y también Estoy intentando Conseguir mis cargas Positivas Recuerden Con negativo Quieres conseguir 9 Para que no se te Reseteen Entonces aquí Ya consigo El eludir Lo consigo Muy bien Y ahora Nada más Intentar no perder Las desventajas De mister fantástico Y que creen Las termino perdiendo Y así de que No puede ser Dije Bueno Al final Me ayudó un poco En el rampeo Sobre todo al inicio Y ahora si Ya tengo 9 cargas positivas Las voy a convertir Pero consigo La onceaba Entonces aquí Hago otro Parry creo Si Si no me equivoco No ok Me equivoqué Son 18 cargas De degeneración Más la del especial 19 que le dejé Vuelve a tirar El especial 1 No me preocupo Tanto por ese Imparable Porque ya se va A renovar Lo que es Mi Slow Mi desventaja De lentitud Por la sinergia De fotón Entonces no me preocupaba El imparable Como tal Entonces ahora Ya nada más Necesitaba conseguir Una quinta desventaja En el Para poder conseguir Las anticuraciones Aquí hago mi eludir De nuevo Y tiro mi especial 2 Para que Le transfiera De las degeneraciones Consigue el Su especial 3 Tiro mi reliquia De nueva cuenta No me No lo No asestan Los golpes De mi reliquia Pero no me tiró El especial 3 Entonces dije Bueno perfecto Igual Ese especial 3 No me iba a matar Porque tenía bastante vida Y aparte Tenía yo El potenciador De resistencia Y bueno amigos Al final Terminamos ganando Esta guerra No fue tan buena Como la anterior Pero estamos hablando Que es una alianza Más difícil Tienen una alianza Muy difícil Perdón Una alianza Una defensa Muy difícil También Entonces al final Ganamos Porque también Nuestra defensa No estuvo tan mal Al final Ganamos 25 A 17 Pero pues No fue muy bien Diría yo Como grupo En mi grupo Volvimos a ser El mejor grupo Cuatro bajas En esta ocasión No logramos sacar El donut Pero pues Cuatro bajas No es tan malo Aunque obviamente No está en el nivel De top 3 Obviamente No estamos realmente Intentando ir Por esos puestos Entonces Esperemos Continuar así Primera semana Por lo menos Dos victorias Una derrota Y listo amigos Cada vez Vamos mejorando Un poquito más Aunque no parezca Hay como que ya Un poco de sincronía Entre los grupos También Y pues bueno amigos Ahora si yo me despido Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente Cuídense mucho Bye